Ya no tenemos miedo Caminé descalzo, desnudo por atajos y senderos Y ya no tengo miedo Me encontré tan solo, que tan solo me acompañaba el silencio Y ya no tengo miedo, yo ya no tengo miedo Me encontré perdido, rodando y dando tumbos por el suelo Motiendo de polvo ajeno Cuando estuve hundido, quise contar con amigos sinceros Y me sobraron dedos Hoy te quiero confesar, que a veces lo hice bien Otra ha sobrado mal Hoy yo pienso renunciar a todo lo que soy ¿Me ayudáis? Creí y lloré, perdí y gané Lucha hasta dejarme la piel Y darme de brujos contra el suelo Me tropecé una y otra vez Con la misma piedra hasta poder Salir de mi oscuro agujero Siempre fui a destajo Apostando fuerte y jugando con fuego Y ya no tengo miedo Y ya no tengo miedo Se me hundió mi barco Aprendí a vivir con el agua al cuello Y ya no tengo miedo Hoy te quiero confesar, que a veces lo hice bien Otra ha sobrado mal Hoy yo pienso renunciar A todo lo que soñé Reír y lloré, perdí y gané Lucha hasta dejarme la piel Y darme de brujos contra el suelo Me tropecé una y otra vez Con la misma piedra hasta poder Salir de mi oscuro agujero Creí y lloré, perdí y gané Me tropecé una y otra vez Reír y lloré, perdí y gané Lucha hasta dejarme la piel Y darme de brujos contra el suelo Me tropecé una y otra vez Con la misma piedra hasta poder Salir de mi oscuro agujero Gracias Llámame gay, llámame lesbiana, llámame desviao Pero una cosa